Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 16 de octubre del 2023 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy ese activo sube un 0,59% pese a que ha empezado la sesión en rojo, finalmente acaba remontando y cerrando como hemos comentado en 0,59% en positivo. Las principales subidas para el Cero Vital, una subida del 2,03%. Le sigue Colonial con una subida del 1,99% y Santander que sube el 1,79%. En las caídas encontramos a Roby, una caída del 2,73%, Ferrovial que se deja un 0,81% e Iberdrola con una caída del 0,43%. También comentaros que la cartera número 3, ya sabéis, la que usamos el 2%, usamos la media móvil 200 semanal simple para operar. Hoy hemos entrado a inicio de sesión en Enagas a 16,10% y en Redvia. En un precio de 15 euros. Y hemos salido de Amadeus a un precio de 55,80. Bueno, siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, aquí tenemos IBEX 35. Estamos viendo velas diarias. Aquí desde 2009 teníamos marcada esta directriz bajista que durante el 2023 conseguía superarlo. Teníamos también marcada esta zona tan importante de soporte como es la zona de los 6.000 puntos. De hecho, tenemos dos objetivos alcistas marcados. Uno a zona de 10.800 puntos y otro a zona de 14.720 puntos que con el tiempo veremos si se acaban cumpliendo. Si venimos viendo que está haciendo en el corto plazo el IBEX 35, nosotros ahora tenemos marcada esta cuña ascendente que habrá que ir vigiando donde acaba rompiendo. Y también marcábamos esta zona como importante, la zona de los 9.200 puntos. También teníamos marcada, en este caso, un canal alcista que acaba perdiendolo por la parte inferior y le marcamos un objetivo bajista a la zona de 8.700 puntos que también veremos con el tiempo si se acaba cumpliendo. Aquí lo que estamos viendo es que finalmente acabó perdiendo de forma clara la zona de los 9.200 puntos. Pero sí que es cierto que a cierre semanal, tanto de esta pasada como de la anterior, en ambas semanas acababa por encima de la zona de los 9.200 puntos. Así que para que haya una confirmación de la pérdida del soporte de 9.200, le pediríamos un cierre semanal por debajo de esa zona de los 9.200 puntos. Bueno, en este caso el IBEX, perdón, rebotaba desde ahora este soporte, que es la parte baja de la cuña, hasta media móvil 200. De aquí caía nuevamente a esta zona de los 9.200 puntos. De hecho, hoy, como hemos comentado, empezaba el IBEX 35 cayendo con fuerza, pero finalmente, tras encontrar apoyo de la zona de 9.200 puntos, ha conseguido rebotar a la alza y cerrar en 9.287 puntos. Bueno, antes de continuar, también recordad que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página, podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si queréis estar informados de inmediato, cada vez que publiquen un nuevo chollo, os podéis unir a su comunidad de Telegram. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver la acción que más se ha subido en el día de hoy, que ha sido ArcelorMittal. Una acción que en el corto plazo venía haciendo mal, estaba con caídas. Aquí, lo que es más en largo plazo, tenemos marcado este rango lateral, la zona de los 6 por la parte de abajo y la zona de los 30 a 31 por la parte superior. Aquí podemos ver cómo es una zona que ha servido muchas veces de resistencia, esta zona de los 30 a los 31. La última vez que llegaba a esta zona era precisamente en marzo de 2023 y de aquí hemos visto cómo esta acción empezaba a caer. Ahora, como estamos viendo también, la media móvil 200, que ya está bajista, le está haciendo a veces de resistencia. Perdía este soporte de los 23,47, luego perdía este soporte 23,085. Y ahora, justamente, el viernes cerraba en su siguiente soporte la zona de los 21,64. Aquí, desde aquí, de esta zona de aumento, por menos hoy, su intención ha sido rebotar al alza. Veremos si sigue con el rebote. Se acaba perdiendo esta zona de soporte 21,64. Siguiente soporte, se lo marcaremos en los 19,40. Así que resistencias, sobre todo la más importante, sería la media móvil 200. Si fuese capaz de superarla, la siguiente sería esta zona de 26,84. Bueno, hasta la mitad que haya subido un 2,03, pasamos a ver Colonial, una subida del 1,99%. Nosotros aquí en Colonial le tenemos marcada esta directriz bajista de medio plazo, que lógicamente sería interesante que acabase superando. De momento no puede con ella. Aquí le habíamos marcado, en este caso, un doble suelo, objetivo alcista que acabo cumpliendo. Y aquí teníamos marcado, en este caso, otro doble suelo, objetivo alcista, en este caso, que no acabo cumpliendo, ya que perforaba a la baja esta zona de soporte de los 5,17. Así que es cierto que luego le marcamos esta directriz bajista, que le va haciendo a veces de soporte, y de momento todavía va aguantando este otro soporte. Vemos si finalmente es capaz de aguantarlo o no perderlo a la baja. De momento desde esta zona rebota la alza, que la lleva hasta la zona media móvil 200, pero de momento tampoco es capaz de superarla. Así que nosotros estaríamos atentos ahora mismo a esta zona de soporte que ahora pasa por la zona de 5,10. Esta directriz bajista hemos marcado en rojo, de corto plazo. Y también vigilaríamos esta directriz bajista de medio plazo, ya que si es capaz de superarla, mejoraría el aspecto técnico de Colonial. Bueno, pasamos a ver el Banco Santander. En este caso, la tercera acción que más ha subido en el día de hoy, una subida del 1,79%. En este caso, el Banco Santander ya veis como ha habido mucho cizagueo. Aquí podemos ver este gráfico desde el año 1997. Y esta sería una zona muy importante de soporte, que iría desde la zona de los 1,30 a la zona de 1,60. En 2020 llegaba a esta zona, de aquí rebotaba con fuerza. Y de hecho, nosotros le hemos marcado un objetivo alcista, que también veremos si le acaba cumpliendo con el tiempo, a la zona de 4,18. Ahora más en el corto plazo, igual que siempre comentamos con la banca en general, tiene una importante zona de resistencia, los máximos de marzo de 2023, en la zona de 3,80. Y una zona muy importante de soporte, los mínimos de marzo de 2023, que pasan por la zona de 2,88. Podemos ver como desde aquí rebotaba con mucha fuerza. Y se ha venido apoyando la media móvil 200, en infinidad de ocasiones. Y de momento la sigue respetando. Como hemos contado, tiene resistencia horizontal en la zona de 3,80, los máximos de marzo. Pero también le hemos marcado esta pequeña directriz bajista, que sería también interesante que consiguiese superar al alza. Y en caso de superarla, pensamos que tendría el camino despejado para, como mínimo, ir a buscar la zona de resistencia de los 3,80. Si la acabase superando, tendría el camino despejado para intentar ir a buscar este objetivo alcista, que nosotros lo hemos marcado a la zona de 4,18. Bueno, vamos a ver ahora las tres acciones que más se han caído en el día de hoy. Y la que más se ha dejado ha sido Laboratorios Robi. En este caso, una caída del 2,73%. Una opción que mejoraba, como siempre comentamos, cuando superaba directriz bajista y subía por encima a media móvil 200. Y aquí vemos como desde, prácticamente, desde julio tuvo un fuerte impulso al alza. Y ahí nos está moviendo dentro de este lateral, la parte de abajo a zona de 50 y la parte superior a la zona de 55,28. Que habrá que ver por dónde acaba rompiendo. En la sesión de hoy, justamente, a pesar también de haber caído un 2,73%, había caído incluso más hasta la zona de los 50 euros y de aquí ha rebotado al alza. Así que zona de soporte que la vuelve a respetar. Y como hemos comentado, habrá que vigilar por dónde acaba decidiendo romper Laboratorios Robi. Si perfora se la baja a la zona de 50, podríamos ver que hay hasta la zona prácticamente de 45. Sería visitar la zona media móvil 200. Y si es capaz de superar la zona de 55, le podríamos marcar un objetivo alcista prácticamente hasta la zona de los 60 euros. Es decir, superar su siguiente zona de resistencia de estos 59,15. Bueno, vamos a ver ahora Ferrovial. En este caso, la segunda acción que más ha caído en el día de hoy y una caída exactamente del 0,81%. Bueno, Ferrovial ha sido muy alcista en su vida libre. Conseguía recientemente superar su zona de máximos históricos que no se había marcado en 2020. Y de hecho, tras superarla, que aquí marcamos como lo había superado, la zona antigua de resistencia ha la pasado a ser soporte. Vamos a ver, podemos comprobar cómo está en dos ocasiones. Ha venido a buscar apoyo en esta zona ahora de soporte de los 28,14. Y de momento está aguantando. De hecho, también comentamos que aquí podéis ver como incluso al aguantar esta zona de soporte, sí que es cierto que perforaba un poco a la baja hasta esta zona de 27,90. Y ya comentamos que en caso de superar esta zona de 30,67, le podríamos marcar objetivo alcista, en este caso por doble suelo. Eso ya veremos si acaba sucediendo. Ahora lo importante es que está por encima de la media móvil. 1,200, cosa obviamente que es positiva. Como he contado, importante zona, en este caso de soporte, la zona que diría desde los 27,90 hasta la zona de 28,14. Ese es el soporte. Y la única resistencia que tiene sería esta zona de los 30,67. Como he contado, acción muy alcista en el largo plazo. Bueno, vamos a ver ahora Iberdrola, la tercera acción que más se ha caído en el día de hoy. Y se ha dejado un 0,43%. Bueno, ¿qué tenemos a Iberdrola? La verdad es que también ha sido muy alcista en el largo plazo. Que ha venido cumpliendo todos los objetivos alcistas que le hemos ido marcando. Y solamente le quedaría uno a la zona de 12,75. Que sería este rango lateral que hemos marcado en amarillo. Y cuyo objetivo, como hemos contado, nos daba objetivo alcista a la zona de 12,75. Sigue activado, no está anulado. Para que lo anule, como siempre comentamos, debería perder la parte baja de este rango lateral. La zona de los 8,63. Pero sí que todos los demás objetivos alcistas que le hemos ido marcando, los ha ido cumpliendo. De hecho, también en el corto plazo le hemos ido marcando objetivos bajistas. En este caso, aquí le marcamos un hombro cabeza a hombro objetivo bajista que acabó cumpliendo. También le marcamos otro objetivo por este rango lateral. Que también acabó cumpliendo prácticamente al TIC. Y tras cumplir este objetivo bajista, desde aquí rebotaba al alza. Y encontraba obstáculo precisamente, como podemos ver aquí, en esta zona de resistencia. Que también fue resistencia, como podemos ver, en la parte alta de este rango lateral. Marcado en amarillo, en la zona de los 10,68. Bueno, aquí, como hemos comentado, de esta zona de resistencia, ciertas caídas. Y veremos si es capaz de reestructurarse al alza. Ya habiendo cumplido sus dos objetivos bajistas, y a ver si es capaz de ir a buscar su objetivo alcista. La zona 12,75. Bueno, vamos a ver los cambios de la cartera número 3. Vamos a comenzar, en este caso, por Enagas. Vamos a cambiar las velas, el gráfico de velas diarias en velas semanales. Y también vamos a cambiar la media móvil, 200, que vamos a pasar a usar la ponderada. Vamos a pasar a usar la simple, que es con la que operamos para la cartera número 3. Vamos a ver si nos deja cambiarlo. Ahora. Perfecto. Y bueno, aquí tenemos, como hemos comentado, Enagas. Acción que siempre decimos que, bueno, se encuentra en un amplísimo lateral, prácticamente desde el año 2015. Esto más está aquí marcado en azul. Y aquí también, bueno, podemos explicar cómo, al estar esta acción en este caso, y como muchas acciones del IBEX 35 prácticamente planas, pues la media móvil, 200, está también muy plana. Y la va cortando tanto al alza como a la baja, haciéndonos hacer muchas operaciones, cosa que no teníamos en principio pensado. Nuestra idea era tener muchas menos operaciones en esta cartera número 3. Pero como estamos comentando, que llevamos bastantes meses en un movimiento lateral, pues lógicamente muchas acciones acaban perforando tanto al alza como a la baja, la media móvil, 200, semanal, simple. Bueno, Enagas, hemos entrado en ella, 16,10. Aquí podéis ver la vela de la semana pasada, conseguía superar la media móvil, 200, así que hoy al inicio hemos entrado en Enagas. Veremos si de aquí es capaz de seguir rebotando e ir a buscar esta zona de resistencia de los 14,48. Bueno, ahora pasamos a ver la siguiente entrada que hemos tenido, que ha sido en Redella. Está en la antigua red eléctrica y que también conseguía a cierre semanal, de la semana pasada también superar, como podemos ver aquí, la media móvil 200, semanal, simple. Así que hoy también hemos entrado en este caso prácticamente a un precio de 15 euros. Hemos entrado a 15 euros, ha sido un poco por debajo, a 14,99. Bueno, la media prácticamente de las acciones que hemos comprado, se puede decir que hemos entrado en 15,00. También veremos si de aquí es capaz de rebotar. Luego que hemos comentado en la acción anterior, aquí podéis ver como la media móvil 200, que está prácticamente plana, pues nos hace tener, por ejemplo aquí, antes de entrar en 2023, aquí ya rompía la baja, aquí luego superaba, aquí se apoyaba, luego aquí perdía la media móvil 200, la volvía a recuperar. Y nos hace hacer muchas entradas y salidas. Cuando la idea de usar la media móvil 200 semanal, esa sería un periodo bastante más grande, era hacer muchas menos operaciones. Siempre decimos que la estrategia que usamos en la cartea 9-3, la de la media móvil 200 semanal simple, suele funcionar bien cuando hay en el índice fuertes caídas o fuerte tendencia bajista, ya que te va saliendo todos los valores. O por el contrario, sí empieza a tener fuertes subidas, ya que al tener esa tendencia alcista, empiezas a entrar en muchas acciones y esas se van disparando al alta. Bueno, por último vamos a ver la salida que hemos tenido hoy en la cartera número 3. En este caso nos hemos tenido que salir de Amadeus, llevamos bastante tiempo dentro de Amadeus. Pero como podemos ver, a cierre semanal, la semana anterior perforaba la baja media móvil 200, así que hoy no hemos salido al inicio de sesión. Y hemos salido a un precio de 16,10. Pero como podéis ver, incluso ha rebotado algo más y se ha vuelto a recuperar media móvil 200. Así que veremos si a cierre de este próximo viernes se acaba por encima media móvil 200. Y nos obliga, siempre nos obliga, entre comillas, a volver a entrar en Amadeus. Aquí también lo mismo, en este caso, la media móvil 200. Como podéis ver clarísimamente, altista y aquí ya se está planando, con lo que nos hace mucha ruptura tanto al alta como la baja. Esta sería, ya que estamos aquí, un ejemplo. Por ejemplo, si hubiese superado por esta zona, vamos a poner de los 11 euros. Aquí veis que comienza aquí la media móvil 200, porque esta es una acción que no tiene mucho historial. Pero bueno, vamos a suponer que hubiese roto aquí la zona de 11. Uno hubiera estado dentro de Amadeus durante todo el año 2012, 2013, 2014. Hubiera estado muchos años dentro de la acción. Hasta que finalmente aquí hubiese roto la baja en 2020 y no se hubiésemos salido a estos precios de 55. O sea, podría ser una teórica entrada en zona de 11 con una salida en zona de 55. Si acaso, vamos a ver, por ejemplo, Iberdrola, para poner un ejemplo que se vea más claramente. Bueno, aquí en Iberdrola vamos a suponer que hubiésemos entrado en 2013. Hubiésemos entrado en un precio prácticamente de 2,50. Y estaríamos precisamente desde el año de 2013, estábamos ahora en 2023 y en ningún caso ha perforado a la baja la media móvil 200. Estando ahora ya a un precio de 10,50 y la media móvil 200 en zona de 9,68. Así que como hemos contado, esta es una estrategia que funciona bien, sobre todo cuando hay tendencias potentes, ya sea al alza o a la baja. Nosotros continuaremos con la cartera número 3, la que usamos la media móvil 200 semanal simple, durante todo este año 2023. Y en el 2024 decidiremos si continuamos con ella, seguramente sí, seguiremos con esta cartera. O por el contrario, decidimos hacerle algún matiz. Eso ya lo veremos y lo comentaremos en nuestros vídeos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final por vuestra atención. Aquí os dejamos el disclaimer. Y hasta un próximo vídeo.